1, 2, 3, 4 Otra vez sentado aquí pensando solo en ti Y no sé cómo decir lo que siento por ti Una flor en el café para no olvidarte El recuerdo del ayer me dice que Mi corazón te pide hoy que aceptes este inmenso amor Solo te pido que no digas no No encuentro las palabras ni la forma de expresarme hoy Tan solo pido escucha esta canción Puede ser que tal vez yo no quiera comprender Que al final tan solo aquí siempre recordaré Esa flor en el café De aquella tarde Cuando por primera vez Yo te encontré Yo te encontré Mi corazón te pide hoy que aceptes este inmenso amor Solo te pido que no digas no No encuentro las palabras ni la forma de expresarme hoy Tan solo pido escucha esta canción Todo el tiempo que creí está tan cerca de ti Fue una realidad superficial ¡Ajá! 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 Mi corazón te pide hoy que aceptes este inmenso amor Solo te pido que no digas no Solo te pido que no digas no No encuentro las palabras ni la forma de expresarme hoy Tan solo pido escucha esta canción ¡Ajá! 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 Esta canción Tan solo pido escucha esta canción